Les vuelvo a preguntar, ¿en cuánto tiempo se puede hacer todo lo que como país dejamos de hacer en muchos años? No se puede hacer en dos ni en cuatro. Yo ya llevo dos, y solo me faltan dos, y gracias a Dios no hay reelección. Pero voy a seguir trabajando duro para que en esos dos años podamos hacer que las obras lleguen hasta donde puedan llegar, y seguir cumpliendo, viéndole a los ojos a ustedes y diciéndoles que me he tratado de comprometer para que el dinero del pueblo regrese al pueblo.